¡SUSCRÍBETE! ¡Ey! ¡Buenísimas a todos chicos y chicas! ¡Pero bueno! ¡Bueno! 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 ¡Saluditos a todos y a todas! ¿Pero dónde nos encontramos hoy que somos muy pequeñitos y no llegamos ni a la puerta chicos? ¡No llego a abrir la puerta! ¡No llego! ¡Muy toquete saludos a todos y a todas! ¡Nos encontramos en ToySoldier Z! ¡Y tenemos nuevos códigos en este nuevo juego! ¡Y vamos a ir a por ellos! Pero como siempre, lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Y nada chicos, vamos a ir a por esos códigos antes de hacer la primera oleada Bueno, es la segunda que hago ¿Dónde tenemos que ir tío? ¡El manquitillo! Pues tenemos que ir gente a la tienda, ¿vale? La tienda que tenemos en el lado izquierdo Que yo señalo, ojo, le pinchamos Y ahora tenemos que darle a ingrese códigos, ¿vale? Que también os señalo Y le pinchamos Y los códigos los ponemos aquí Así que vamos a ir a por el primero Y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! Y vamos por el código chicos Porque os lo voy a poner in situ Es 3 y la K de kilo en mayúsculas ¡Ojo! Ahí está chicos, 650 play points Bueno, bueno, se agradece Y nada gente, había más códigos, ¿vale? Pero los expira súper rápido Así que canjearlo rápido Porque se ve que el creador del juego Cuando pasa de los 3K y se va a los 5, a los 4 Nos expira este código y nos pone el siguiente Me imagino que si le ponéis 3K, ¿vale? Mira, me dice que el código lo he usado Pero si lo ponéis en minúsculas no se os canjea, ¿vale? Me imagino que el 4K ya no existirá No creo que no funcione, ¿vale? De momento Así que nada gente Estos han sido los códigos Espero que sean validos Como siempre Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos Donde tío En los directillos Adiós Adiós Chao, chao Adiós Adiós